Me llamo Chema Carvalhido y trabajo en el Departamento de Sistemas. Estudié Ciencias Empresariales, estuve trabajando en ese sector y poco a poco me fui involucrando con las tecnologías, dando cursos de aplicaciones de gestión financiera y acabé estudiando una administración de sistemas de Microsoft y me introduje en el campo de las nuevas tecnologías y aquí estoy. Actualmente trabajo en proyectos de ciberseguridad y básicamente trato con el cliente para temas de bastionado de sistemas y temas de ciberseguridad. Siempre he estado en contacto con clientes y eso implica tener que actualizarte, formación y siempre el apoyo de los compañeros que ha sido importante en toda la trayectoria profesional. A los estudiantes les diría que es un puesto de trabajo que requiere una formación continua y un reto profesional y personal en el día a día para llevar en cabo todas las tecnologías.